Mantenga la calma y siga jugando, este es el mundo del gaming. Bueno, más bien con Diagonal Tecnocracia, en Twitter con arroba tecnocracia, en el mail con tecnocracia arroba zbcradio.com.mx Y bueno, en las noticias vamos a tener una rápida noticia de la actualización 2.0 de Playstation 4. Grand Theft Auto San Andrés para Xbox 360, un remake. Aparte, el remaking de Legend Halo 2 Anniversary, un video interesante. Y algo de Assassin's Creed Unity que pues también está bueno. Nuestras impresiones y nuestras perspectivas como visitantes y espectadores en el DevAware MX 2014. Y la trinidad del gaming, como ya es costumbre. Entonces bueno, para empezar con la trinidad del gaming, vamos a empezar con un videojuego que se llama The Trip, hecho para iOS. Desconozco sinceramente si está para Android porque no lo encontré. Está hecho por Henry Gosen, principalmente publicado por él. Porque parece que es un grupo como independiente de desarrolladores. Ahí básicamente en el juego te dice... Básicamente lo empiezas tapeando. Haces un tap y vas brincando obstáculos con una combi muy hippie. Y de repente, nada más ahí en el tachecillo que ves del lado superior izquierdo, si le picas ahí ves los créditos en donde dice yo soy el diseñador y mi Facebook es este. Él hizo la música y los gráficos y su mail es este. Este se encargó de la programación y este es su mail. O sea, como que se reunieron 4 o 5 tipos a hacer este pequeño videojuego. Que la verdad es muy rápido, muy casual, pero muy entretenido. Gráficamente está interesante, no propone los grandes gráficos ni nada, ni ninguna otra cosa. Pero en cuanto a ilustración y diseño está muy bueno. Pues por lo menos no se ha visto nada así, ¿no? Sí, está innovador en cuanto al apartado gráfico y las dos o tres mecánicas. No sé de dónde surgió esta idea fumada de la combi esquivando otras combis y combis voladoras de repente. Pero pues básicamente es un runner en donde tú eres la combi y tienes que esquivar las combis que están enfrente de ti y las combis que vuelan. De repente hay unos power-ups que son como unos prismas raros que van volando por ahí. Y esos te dan como algunas habilidades extra. Es gratuito totalmente, tiene publicidad integrada, por lo cual yo creo que de ahí pretenden ganar algo de dinerillo. Lo interesante aquí son estos power-ups que te dan los cubitos de color. Y pues tratar de batir el récord que tienes o tienen tus amigos porque también puedes compararte con tus mejores marcas, las tuyas o las de tus amigos. Y pues está interesante. Digo, es un juego realmente muy sencillo, pero gráficamente y a nivel de jugabilidad podría ofrecer cosas que te ayuden al viaje corto. Esto es lo que voy a decir de Trip, está interesante, bájenselo, lo van a encontrar publicado por Henry Gosen. Pues es un trip. Es un trip, totalmente. Y bueno, seguimos con Dash Shop, que es un juego muy rápido. Yo creo, yo creo, queriéndole tirar a este estilo de Flappy Bird y lo que hizo este... Sí, el Enguyen. El Don Guyen. Para iOS y para Android, hecho por ATP Creative. Y básicamente tienes que ir dando tap en tu celular, o bueno, tu móvil, porque también está para iPad o tablets o tabletas, en el cual tienes que ir dando tap para ir subiendo e ir esquivando conforme tú vayas viendo el tiempo en el que se cierran o se abren unas compuertas. Muy sencillo, en realidad, tú todo el tiempo vas enfocando como una bolilla que va en una gravedad constante, pero aquí lo que va cambiando es la aleatoriedad con la que se abren y se cierran las compuertas que te dejan pasar. Básicamente solo lo puedes publicar en tu Facebook y es operar tu récord. Tiene ahí unos pequeños logros incluidos en la tienda, pero es muy sencillo también. Es un juego como The Trip, básicamente dar taps para avanzar al siguiente nivel, pero en este caso pues solo vas evitando obstáculos en una verticalidad ascendente y pues listo, Dash Shop, eso es todo. Hecho por ATP Creative y OS y Android. Ya tiene un tiempo que están sacando muchos juegos así de plano hiper sencillos, ¿no? Pues es que están viendo que esto les deja, pero aquí un poco... Contrarrestando esto, está Papi Piernas Largas, Daddy Long Legs, que está para ellos y para Android, hecho por Seth Snail. También es free to play porque tiene publicidad, si lo juegas fuera de línea pues no tienes ningún problema. Se ve muy sencillo en realidad a simple vista, pero aquí lo interesante es en dar los taps en el tiempo correcto para que piernas largas... Al ritmo más bien. ...del paso. La verdad es que está difícil, ¿eh? Este, pues bizarro, feo, pero va rompiendo tus propios récords y también tiene logros ahí dentro de la aplicación. La verdad es que también gráficamente está muy interesante, digo, aunque es muy sencillo en cuanto a colores y formas, tiene un apartado visual muy muy interesante. Regresamos al Atari 2600 renovado, ¿no, güey? Sí, no manches. Sí, sí, sí. Pues es que básicamente también es lo que deberías ofrecer si no eres un desarrollador de juegos muy grande. Porque digo, si quieres desarrollar 3D o polígonos muy exagerados en móviles, pues nunca le vas a competir a, no sé, a Ubisoft. No, estás desarrollando creatividad más allá de realmente la capacidad que tengas para hacer 3D y todo. Sí, exactamente. Un estudio de 3 personas no van a poder sacar un FIFA, ¿no? Y es que ahorita muchos están viendo eso de que, bueno, las grandes consolas están sacando mucho contenido, visualmente muy cañón, pero en cuanto a originalidad y cosas nuevas que te ofrezcan al jugador algo, pues en realidad no. Y vemos como este tipo de alternativas que realmente proponen diversión para otro tipo de públicos quizá no tan masivos. En juegos pequeños, en realidad, en estudios indie, ¿no? Que los hacen de 3 a 5 personas. Sí. Y es donde puedes ver más como esta libertad creativa. Creativa completamente. En la que no se ven sometidos a querer rellenar. A la falta de técnica también. Llenar presupuestos. Pues sí, a lo mejor tienen la capacidad de hacer cosas más, ¿no? Pero si esto lo hacen bien y estético, pues está muy bien. Me gustan estos juegos, la verdad. Oye, pero ¿hasta dónde vamos a llegar en esto? O sea, no digo que esté bien o esté mal, pero ¿hasta dónde vamos a llegar hasta que sea nada más un círculo, una raya, un pixel? Hasta que la creatividad lo decida, yo creo. Mínima, ¿no? Sí, mínima. Hay que hacer un... Vamos a hacer un juego de un pixel con música ultra minimal beat que vamos a inventar nosotros. A ver qué se nos ocurre que haga, güey. Bien, pues aquí está. Papi, piernas largas también para ellos y para antes. El nombre está increíble. Dale el Daddy Long Legs. Entonces recuerden los juegos rápidos, fáciles y gratuitos. Bueno, fáciles entre comillas. Sencillos. Sencillos y gratuitos. Sí, exacto. The Trip, The Shop y Daddy Long Legs para ellos y para Android. Pues dénselos. La verdad es que están interesantes. Gráficamente, The Trip y Daddy Long Legs proponen cosas fumadas, pero muy buenas. Y The Shop, el reto simplemente. Perfectísimo. Perfectísimo. ¿Qué más tenemos en las noticias? Bueno, ahora vamos a ir un poquillo a las noticias que nos llamaron más la atención en esta... Pues que es como casi dos semanas que no estuvimos. Y bueno, básicamente es un video que liberó ya Sony para su actualización en el PlayStation 4 de algunas actualizaciones que tuvo. Y bueno, básicamente aquí en el video, como podemos ver, nos van a mostrar como diferentes tipos de... Ya lo que pueden realizar. Ajá, lo que prometieron desde un principio y ya lo están cumpliendo, ¿no? Como el botón de share que te va a permitir compartir en Facebook rápidamente tus videos o compartir también con otros jugadores que no tengan tu juego. Poder jugar con ellos algunos juegos este... Ah, ok. Está padre. O sea, si tú tienes un PlayStation y yo no lo tengo, jugamos Far Cry, pero yo sí lo tengo y tú no, pues vente a jugar a mi conexión, ¿no? Eso está muy interesante por parte de PlayStation. Ah, está padre. Entonces, este, dentro de esto ya puedes compartir este tipo de cosas más fáciles. Había cosas que ya podías hacer con el PlayStation pasado y cosas que no... Oh, wow, mira. Exactamente. Va a tener USB player, music player. Sí, ya vas a poder reproducir la música desde tu USB, cosa que no podías hacer. Bienvenidos al 2006. Bienvenidos al 2008, ¿no? Vas a poder ya buscar a tus amigos, ya no solo por su Gamertag, sino también por su nombre real. Entonces, hay cosas que ya se podían hacer y cosas que no, pero bueno, ya están cumpliendo lo que decían con esta actualización 2.0. Que aquí hay una cosa que quiero hablar un poquito rápido de PlayStation 4. ¿Recuerdan que prometieron este nuevo sistema para juego en streaming, pero no de este sistema, sino de tener como un tipo Netflix? Ajá. De tener como un tipo Netflix en el cual podías empezar a jugar los juegos de las consolas pasadas, pero como que se medio descargaba, tantito jugabas. Ah, claro, por supuesto. Ya lo cierran el próximo mes. ¿Por qué? No jaló. Era de paga, tienes que pagar igual una mensualidad. No, no, no. Ya lo cierran el próximo mes. Estaban perdiendo muchísimo más dinero de lo que estaban ganando. Claro, en pagar servidores, todo eso. Exacto. Entonces ya lo van a cerrar. Qué lástima. Ah, qué cosas. Que era una de las cosas que estaban chidas, sonaban bastante bien del PS4. Sonaba bien, pero también que te quieran cobrar por eso, pues mejor te compras una suscripción por eso, pues mejor te compras una consola vieja. Exactamente, y ya tiene los juegos. Me late que bueno que ya puedas reproducir tus MP3 con gran libertad en tu PlayStation 4. Hay usuarios que dicen ahí que pues bueno, también les gustaría, ah bueno, también vas a poder personalizar ya tu fondo de, con temas, tu fondo de pantalla y cosas así, ¿no? Ok. Es una cosa muy innovadora para esta generación. Ok. Sí, mira, aquí está. Vamos a, nada más para darle la noticia completa. Ajá, que sí. Sony confirmó que PlayStation Home cierra definitivamente su plataforma. PlayStation Home cerrará sus plataformas definitivamente el próximo mes de, ah, hasta el marzo que viene. Sí, pero supongo que también no le conviene esto porque ya varios desarrolladores, incluyendo que es Electronic Arts, ya tiene como este sistema de prepago en el cual puedes jugar los juegos por una suscripción. Entonces, si ya las empresas van a hacer ese tipo de servicio para que lo ofrece Sony, ¿no? Que es como el Creative Cloud, justamente. Ajá, es como Netflix de videojuegos. Es como Netflix de videojuegos, exacto. Y todas las empresas ya están empezando a hacer eso, ¿eh? Ya, va a ser una tendencia, va a ser una tendencia sin duda. Sí. Pero exactamente hacer que, ah bueno, o sea, de que no... Que apagues una suscripción al mes. Ajá. Por jugar lo que quieras. Es que es la forma de acabar con la piratería más grande que existe. Sí, creo que así funciona. De minarla. Muy bien, ¿no? Pues entonces, ¿qué más tenemos, mi estimado Hornets 13? Grand Theft Auto San Andrés, un juego que salió para el Xbox original, bueno, para consolas pasadas, para PlayStation 3 y Xbox original. Ya se podía jugar también en el 360 con una descarga digital que te permitía como esta retrocompatibilidad. Pero ahora ya con el décimo aniversario del título de Grand Theft Auto, ya vemos que ya en próximos meses ya va a salir, pues ya en el siguiente mes creo. Décimo. Sale Grand Theft Auto V para la Next Gen y bueno, entre comillas, bueno, entre paréntesis más bien, va a tener para los que jugaron Grand Theft Auto V en la pasada y lo jueguen en su consola de actual generación, va a tener como algunos bonus. Pero bueno. Que San Andrés es como el más cholo de todos los Grand Theft Auto, ¿no? Pero aquí lo interesante es que ese es como el más querido, aparte de Vice City, pero creo que San Andrés tiene su sello. A mí Vice City me atrapó completamente ese juego, güey. Pero ese es diferente, ¿no? Vice City te pegaba a la nostalgia de los ochentas y esa onda. Ajá. San Andrés pues totalmente al cholismo estaba súper cholo el juego, güey. Sí, a tope. Y el 3 sí era como para la onda tipo de la gente que le gusta Prison Break. ¿El 4? El 4, no, el 3, el 3 porque era de Xbox viejo, del Xbox negro. Ah, bueno, el 4 también es más como serio. Pero bueno, aquí con el Grand Theft Auto San Andrés hicieron un remake para este aniversario. Entonces ya lo vas a poder descargar directamente desde el Marketplace de Xbox ya pues en estos días porque... ¿Y ya cómo y por qué tan caro? ¿No hay precio todavía? Pues mira, en Europa salió en 3.74 euros, que ¿qué te gusta que esté? Como 3 euros, 3.74, como 80 pesos. Más o menos. Ponle que te cueste 100 pesos aquí en la tienda, ya aquí en México. Ah, bueno, pues va a estar súper bien. Pero descarga digital y para toda la banda que pues lo... Pues que más que nada es la gente que ya lo conoce y que pues va a ser la nostalgia, ¿no? ¿Los gráficos actualizados y todo también? Ajá, hicieron este... Ya va a correr a 720, que bueno, que también no puedes hacer gran cosa con un juego que ya estuvo... Pues desde la primera consola, ¿no? Pero este... Sí le van a subir un poquito, Pero básicamente es este... Con motivo del... Pues del primer aniversario... Bueno, del décimo aniversario, perdón. Décimo aniversario es lo que te estaba diciendo. Diez años verde. De Grand Theft. Más de Dios. De San Andreas. O sea que salió... De un gran éxito. De un videojuego con gran éxito. Más o menos. Mames, ya es un chingo de... Ya es un buen rato. Pues ve las gráficas. Yo recuerdo con San Andreas cómo me divertía con esto. Yo ahora las veo todas cuadradas, acartonadas. Este todavía estaba hecho para teles, ¿no? O sea, para 4, para Pan Scan. O sea, para 4.3. ¿Para 4.3? Sí, en muchas plataformas todavía se ponía. En nuestra Compact Presario que jugábamos... Jugábamos ahí el 3, ¿no? El 3 y era 4.3 la pantalla y el monitor. Chanclas. ¿Ves con nostalgia este tipo de gameplay? Pero qué divertido era, la verdad. Sí, era muy divertido. La verdad, voy a chochar mucho con lo que voy a decir. Pero los niños de ahora no saben lo que es haber visto los juegos así y evolucionaron a la que están ahorita. Ah, el abuelo Carlos ha hablado. Sí, pero es que está bien padre ver cómo evolucionaron todos los gráficos. Los cheats, lo que me gustaba mucho eran los cheats ridículos que podía ser de armas. Sí, el avión y es que tan tontería, ¿no? Pues bueno, aquí la nostalgia para toda esta bandita que quiera recordar su momento cholo con San Andrés. Yo me la pasé muy bien. Sí, sí, sí. Recuerdo que luego aquí en el estudio me quedaba un buen rato a jugar. Y bueno, van a sacar un documental que es el Remaking The Legend Halo 2 Anniversary. Se va a transmitir el 31 de octubre. Se va a transmitir a través del canal de Xbox. Va a estar a las 9 de la noche aquí en... ¿Qué es? EST es aquí, ¿no? Standard... Digo, del East Time. East Time. La verdad, ¿para qué te miento? Eh... 9 East Time. Ah, te digo qué hora. Es que mira, va a estar el 31 de octubre a las 2. El 1 de noviembre a las 9 y el 2 de noviembre a las 9. Nosotros estamos en el 6. Entonces no puede ser el horario de aquí, el horario de aquí. Pero bueno, te les digo. Ok, ok. En lo que recatas un poquillo esto, pues bueno, este juego que fue lanzado originalmente el 9 de noviembre de 2004, van a hacer este como documental que dicen que ameritaba, pues un video, porque realmente fue de las consolas que definieron el... o redefinieron el juego de los shooters para las consolas, principalmente pues para Xbox. A ver, aquí un segundo. Entonces, ¿va a ser qué día? Eh... A través de la cuenta de Twitch. Ajá. El 31 de octubre a las 2. A las 2. EST. EST. A las 2 EST. Entonces sería a las... Aproximadamente a las 12.40 de la noche, o sea, de la mañana. El 1 de noviembre a las 9 EST. A las 9 EST sería a las 7 de la mañana. A las 9 EST, 7 de la mañana de aquí. Ok, y el 2 de noviembre a las 9. Es como el horario de Nueva York, creo. Otra vez lo mismo. Sí, el 2 va a ser aquí a las 12 de la madrugada, pues. Sí, bueno, esto ya lo dio a través de su canal Xbox Wire Xbox. Y, bueno, no soy fan de Halo, sinceramente. Solo me ha gustado la última entrega que tuvieron. Estoy un poco interesado en la última que se va a presentar, debido a que sí me gustó la última. Y, pues, bueno, no está de más ver este tipo de documentales que nos muestran un poco el detrás de cámaras, de, pues, todo lo que conlleva este, pues, este mundo, ¿no? Independientemente de si te gustan o no este tipo de juegos, pues, saber lo que se hace alrededor para saber también cómo valorar que esta industria está muy, muy cañona. No, y las... Ya esos niveles. Son monstruos. Halo fue un parteaguas de los videojuegos, así, de ese estilo, ¿no? Sí, pues, sobre todo para consolas, ¿no? Para consolas. Desde el primero que tenías que hacer tu conexión LAN para jugar con la bandita ahí, pues, la verdad es que sí vale la pena echarle un vistazo a este Master Chief Collection que va a salir junto con este Remaking the Legend Halo 2 Anniversary Released. Está bien padre porque viene todo, cómo grabaron la música y que la música de Halo, pues, es bastante... siempre ha sido bastante buena. Te demuestran que es como un trabajo de una película, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, bueno, pues, es que Bungie, que fue quien llevó todo esto hasta Halo 4, ahora quien va a llevar Halo, este, el siguiente va a ser 343, pues, también lo hicieron, pues, muy bien, ¿no? No por nada están con Destiny ahorita todo lo que da. Y, bueno, pues, es eso, Halo 2 The Legend. Y para terminar con las noticias, algo que me ha llamado la atención bastante y es que, aunque hemos estado hablando mucho de Assassin's Creed, pues, en esta ocasión me gusta porque Ubisoft siempre se ha caracterizado, se ha estado caracterizando mucho por estar metiéndole demasiado producción y postproducción a sus videojuegos. Y, pues, no puede ser para menos el caso de Assassin's Creed, que es de sus franquicias así más, este, pues, más exitosas. Y, bueno, con este tráiler nos dan un tráiler interactivo y suena un poco raro, ¿no? Sí. ¿Qué querrán decir con esto de tráiler interactivo? Pero, bueno, aquí estamos viendo este tráiler que está corriendo en tiempo real. No, si quieres, déjales el otro y ahorita pasamos a esto. Está corriendo en tiempo real en donde, pues, tú ves como las cinemáticas, un poco de la historia, te narran todo, cómo viene. Y, bueno, ya al terminar, pues, les recomiendo que entren a la página oficial de Assassin's Creed en donde van a poder tener este video. Pero, básicamente, tú puedes controlar la línea de tiempo del video y en cada ciertos frames vas a encontrar como botones interactivos en los cuales una persona tiene su propia historia, un carruaje tiene su historia, un monumento la suya. Entonces, puedes investigar ahí fotografías o pequeños videos detrás de videos. Bueno, y la idea principal de este, pues, de que hayan realizado este video interactivo es que, bueno, puedas conocer también a detalle todos los elementos de la historia que va a tener este Assassin's Creed. Mira, allá abajo está la línea de tiempo. Bueno, básicamente, dale acá a la izquierda. A la izquierda está el menú. Izquierda, 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 lo rojo. Ah, ok. Y hasta abajo creo que es el video interactivo. Abajo, abajo. Ahí dale ver el tráiler interactivo. ¿Qué es con el hashtag nos unimos? Ahí está. Dale, dale clic o algo así ahí. Espérale. Y bueno, aquí ya puedes controlar la línea de tiempo que está en la parte inferior del video. Ah, ok. Y puedes panear para hacer clic en algún detalle, pero hasta ahorita, pues, no hay nada con qué interactuar, hasta la línea azul, me parece. Si adelantas por ahí en lo azul o atrás, por allá debe haber elementos con los cuales puedes interactuar. Entonces, está interesante. Puedes entrar como acunity-unite.com-trailer. A través de ahí vas a poder interactuar, mira, con elementos. Ah, ya, mira. Sí, porque hay varias cosas, ¿no? Hay que encontrar a varios de los assassins. Darío Roja Fernández. Ah, sí. Bueno, aquí este Darío Roja Fernández, creado el día, es un asesino que tú también vas a poder crear a través de esta página web. Tú puedes personalizar tu propio asesino. Ah, qué bien. Y vas, este, dándole mayor puntaje al que mejor te haya parecido. Y también por medio de un sistema de mapas, puedes ver cuánta gente de tu localidad ha hecho su asesino. Entonces, puedes ver que Hornace hizo el suyo y que por allá Burton hizo el suyo y ya los comparan y todo el show. La verdad es que está muy interesante porque, pues, esto ya es una producción muy, muy cañona, ¿no? Qué bueno que se enfoquen a que tengan este tipo de cosas nuevas, ¿no? Sí. Y que no sea siempre lo mismo de solamente un trailer video. Ahora también ya es interactivo, te enteras de más cosas. Exactamente, es que es un trailer video, pero si quieres ir más allá, puedes interactuar con él. Sí, y que no nada más te dijen, bueno, está el juego, ahora le va, juéguenlo, ¿no? Si no tienes muchas más, tienes un mundo completo atrás. Se están haciendo mini mundos justamente en los videojuegos. Es que siempre lo han hecho. Y bueno, con esto de la revolución francesa, pues, tienen que quedar bien. Es una compañía francesa. Y bueno, para terminar, Assassin's Creed Unity, pues, ya se está en el 11 de noviembre, que ya está aquí a la vuelta de la esquina. Ah, mira. Y pues, tienen que darle con todo. Aquí vas encontrando a otros asesinos. Acá hay otro, acá hay otro. Sí, la verdad es que está muy bueno. Qué chingoso. La verdad es que está interesante. Una buena talachísima por parte de Ubisoft. Y, por cierto, va a salir una consola bundle. Va a salir un bundle con Assassin's Creed. Bueno, va a ser un Xbox blanco con Assassin's Creed Unity y el anterior. El anterior es, bueno... Black Flag. Ah, bueno, Black Flag. Porque el anterior, en teoría, tendría que ser Assassin's Creed Rogue. Pero Rogue solo va a salir para 360 y PlayStation 3. No, o sea, va a salir un bundle de Xbox One blanco con Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed Black Flag. Black Flag se los recomiendo demasiado. Está bien, bien bueno, ¿eh? Y, bueno, pues con esto cerramos las noticias. Y vamos a hablar un poco en estos pocos minutos que nos puedan quedar sobre el Debuguer MX. Es un evento al cual asistimos la semana pasada. Precisamente también por eso no pudimos transmitir Tecnocracia Gaming. Pero, pues bueno, aquí es un evento en el cual se integra la mayor parte o la crema innata de la industria de desarrolladores de videojuegos. Pero está muy interesante porque te dan ponencias o cursos o tips para los que están empezando a desarrollar videojuegos. Y se presta mucho también para hacer networking entre empresas que quizá no se conocían o pequeños desarrolladores que están mostrando sus trabajos y empresas que puedan contratarlos. O sea, se presta mucho para que se integre como todo este tipo de comunidad a aprender sobre este medio, ¿no? Gente que sepa o gente que casi no sepa. Hay talleres, hay conferencias, hay entrevistas. Creo que sirve mucho para eso justo lo que dices, que es para que realmente vean que sí existe como una comunidad, ¿no? Sí, realmente sí. Que no es algo que nada más son tres personas por ahí separadas en todo México, sino sí hay toda una comunidad entera de todo este show. Sí, pues bueno, básicamente ya el Debuguer ya es un evento que se viene realizando desde hace ya unos años atrás. Cada vez, la vez pasada no tuve la oportunidad de asistir a tantas conferencias como esta vez. Pero en esta ocasión me agradó mucho ver que hay mucho más gente, mucha más gente inscrita en los talleres, más en las conferencias. Se pudo transmitir en live stream, como puedes ver ahí en vivo. En vivo estuvo en las conferencias ahora en live stream y en Twitch, en un canal de Twitch, por las cuales puedes ver también, si no pudiste asistir y te llama la atención alguna de las conferencias que hubo, se quedaron grabados para la eternidad. Y bueno, pues aquí atrás traje como la escaleta, la agenda de la programación. ¿En dónde fue esto y qué días? Estuvo aquí en el CNA, estuvo este, pues que es Churubusco y Tlalpan, por metro General Anaya. Y bueno, estuvo del... Es del 18 al 25, ¿no? Estuvo del 18 al 25, aunque algunos momentos fueron como de apertura y cierre, que no eran como muy abiertos a todo mundo, pero pues aún así lo que ofrecieron estuvo muy muy bien. Oye, y por lo que estoy viendo hubo ponencias de gente, bueno, de la industria, pero de otros países también, ¿verdad? Sí, también, también se acerca, pues gente, este, de otros, este, principalmente estadounidenses o... Sí, porque Radical Games, se está viendo algo de Game Love también. El año pasado vinieron de King, por ejemplo, a dar ahí unas pláticas sobre juegos móviles y todo el show. Entonces, bueno, pues yo entré, yo quería entrar a un taller que impartió Gonzalo Phil, que era Big Mini Method, para crear juegos de una forma rápida y efectiva. Pero pues como no me inscribí a tiempo, hay que inscribirse a los talleres, pues ya me formé en la fila y no alcanzé a entrar, ¿no? También en el canal de Twitch podemos ver muchas de las ponencias que se quedaron grabadas. Sí, en el canal de Twitch principalmente estaban los que estaban en la Galería de Arte Manuel Felguerés y las que están en el canal, este, de Livestream, principalmente eran las que estaban en el Aula Magna. Lo del Centro Multimedia no se transmitió por ningún canal porque, pues eran talleres que duraban horas, ¿no? Desde las 10, 30 a las 12 y media, de 10 a 1. Entonces, sí, era demasiado tiempo. Por ejemplo, talleres de pixel art para videojuegos, que estaba muy interesante. También el de música para las aplicaciones, herramientas MIDI, que también sonaba muy interesante. Trabajo bajo presión. Curso de Game Maker, por ejemplo. Game Maker es un engine de juegos como muy parecido a Unity o a Game Sala o Stencil, que te permite hacer juegos de una forma más fácil porque, pues, básicamente son drags and drops dentro de un escenario y tú programas realmente muy poco. Ya tiene como todas las herramientas para crear juegos sencillos, básicamente. Sí, para hacer juegos, ¿cómo se llama? Juegos de plataformas, runners... Ahí realmente ya es tu creatividad la que marca. Exactamente. Entonces, bueno, hubo cursos de Game Maker todos los días, en realidad. También talleres de dibujo, OpenGL para un poco ya más intenso, más clavadón. Varios talleres, en realidad. Y entre las conferencias, pues, había interesantes, ¿no? Por ejemplo, Gonzalo también dio uno que decía, ubícate, oportunidades en la industria de videojuegos en México. Lo van a poder encontrar también ahí en el canal de Twitch. Vamos a dejar los enlaces ahí en la escaleta para que lo vean o debajo en el video en la descripción. Y bueno, básicamente está interesante porque dentro de sus reportes que hace él en motordejuegos.net, viene, por ejemplo, una sección donde dice que hay un espacio para cada persona que quiera entrar en la industria de los videojuegos, ¿no? Por ejemplo, ¿te interesa el audio? Hay audio para videojuegos, ¿no? Por ahí está. ¿Te interesa el diseño gráfico? Pues, haz el diseño para la publicidad de esto, ¿no? ¿Te interesa la programación? Programa. ¿Te interesa hacer business? Pues, está la parte administrativa. O sea, hay mercado para todo. Estuvo muy interesante esto, ¿no? También otro que me llamó mucho la atención, por ejemplo, que dio Ernesto Ríos Solís, de Materia Gris, de A.K.A. Draco, fue las herramientas del diseño para el diseñador de juegos, ¿no? Y te hablaba de, pues, cómo utilizas Word principalmente para bajar todas tus ideas, ¿no? Pero también te recomienda, por ejemplo, algunos sitios para hacer diagramas de flujo. Trabajo colaborativo, ¿no? Él utiliza, por ejemplo, Google Drive para hacer este tipo de trabajo colaborativo. Cómo dividir tus Game Document Designs, cuándo es recomendable hacerlos, cuándo no actualizarlos. O sea, cosas que realmente sí van destinadas para la gente que esté interesada en desarrollar videojuegos. Si realmente estás interesado solo en jugar, pues tal vez no sea el evento para ti. Para eso está el EGS, por ejemplo, o este tipo de juegos más este... Este tipo de eventos más destinados para jugadores, no tanto para gente que quiera desarrollar. O sea, no se espera en ver las consolas puestas con pantallas para jugar. No, 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 no. Había una sala de juegos que estaba muy interesante, que... Ay, no recuerdo cómo se llamaba esta sala de exposición. Pero era una sala de exposición... Ay, déjame ver si me acuerdo del nombre. Bueno, en lo que me acuerdo del nombre un poco. En esta sala de exposición había juegos de arte, básicamente, ¿no? Para PC. Y había un juego también que estaba para Uya. Que también estaba muy interesante dentro de una sala. Eran como salas muy, este... Pues tirándole como a lo... Como a lo hipster, güey. Así medio fresón. Pero estaba chido, estaba interesante, digo, el concepto. Y precisamente estamos escuchando música de Colectivo Chipotle, ¿no? Ah, bueno, mira. Esto está muy interesante que lo mencionas. ¿Qué es lo que estamos escuchando de fondo el día de hoy? Ahora, porque Colectivo Chipotle estuvo el día jueves 23, con ellos cerraron. Empezó Bespeon. ¿Y qué es Colectivo Chipotle más bien? Espera, espera, empecemos con Bespeon. Que Bespeon básicamente es un grupo que me parece que también está dentro de Colectivo Chipotle. Pero Bespeon estuvo ahí como independiente. Ellos tocan rock o metal o este tipo de como de... Sí, es rock. Guitarras, batería, bajo. Pero también mezclan acá el 8-bit con su Nintendo y todo el show. La música chiptunes. Con el chiptune. Y bueno, después continuó Colectivo Chipotle, uno de sus representantes. La verdad, yo no conocía a este colectivo, pero muy, muy interesante su propuesta porque básicamente ellos no son un grupo. Como su nombre lo dice, son un colectivo en el cual está integrada la mayor cantidad de músicos de este estilo chip que hay en México. Hay Sonora, Chihuahua, Distrito Federal, de todos lados. Y bueno, lo que les quería recomendar también dentro de lo que conocí de este colectivo chiptune es la página web, 64kbps, ¿no? 56kbps.org. Ahí van a poder encontrar la discografía de muchos de estos músicos. Pues DJs, básicamente. De estos DJs, a 56kbps. Productores, más bien. Productores. Pueden comprarla ya en mayor calidad. Y pues bueno, la verdad es que deben darse ahí una clavadilla. Hay 56kbps records. Y a la página de Colectivo Chipotle también porque ofrecen música realmente, pues es otro show, ¿no? Pues por lo menos interesante. Ya después pueden, avienten un clavado, ya después si les gusta, pues va a la tiro Es que también cada artista que está dentro de, cada, ¿cómo dijiste? Pues cada productor. Cada productor dentro de Colectivo tiene su propio estilo, ¿no? Hay quienes le meten más sucio, hay quienes lo hacen literalmente con el puro Game Boy Advance, hay quienes hacen... Más rockerón, más pop. Más bien el Game Boy original, ¿no? Hay quienes lo hacen más feliz, más triste, más sucio, más limpio. Está este, por ejemplo, este dicen que es uno de los buenos, el gecko, que es de los que no te deben faltar. Hay por ahí unos mixes. Entonces, la verdad es que Colectivo Chipotle hay que darle una buena... Ah, mira, aquí está uno de Chipotle, precisamente. Ajá, hay que darle una buena investigada ahí a su musiquita. También los pueden encontrar en SoundCloud. Y por ahí, pues, búsquenlo un poquillo, porque hay unos eventos que ellos mismos organizan, que, pues, básicamente ahí ya traen a gente de toda... de internacional para este tipo de eventos, este... pues, muy interesantes. Entonces, este tipo de eventos como el de Power se prestan también para esto, para descubrir y conocer, pues, banda, banda principalmente que no... que no topabas, ¿no? Sí, entonces, si están interesados en el desarrollo, ¿qué es lo que es cada año? Sí, es cada... cada año. Más o menos por las mismas fechas o... Sí, por las mismas fechas. La vez pasada creo que fue un poco, este... un poco... duró un poco menos, pero fue en octubre también, así, octubre, noviembre, me parece. Si no me equivoco, son todos los octubres. La vez pasada creo que fue como del 21 al 24, 21 al 25. Y fíjate que está bien padre que lugares como el CNA se presten para tener esto ahí. Sí, pues, ya es como su... yo creo que ya va a ser como su casa, porque la vez pasada también fue ahí. Entonces, yo creo que ya va a ser algo como... como ya... Qué chido, está súper bien, ¿no? Está súper bien. Porque en la Estela de Luz han hecho cosas, pero como ahí, este... no sé qué cosas se presten, o qué no, pero aquí en el CNA está muy bien porque está el aula magna, está en los talleres, o sea, hay el equipo, hay todo, entonces, este... Hay las instalaciones. Hay las instalaciones y, pues, está... está céntrico, bueno, no está céntrico, tal cual. La verdad es que sí, es súper fácil de llegar. Pero está muy fácil de llegar. Metro General Anaya y caminas dos calles. Caminando llega. Y da la vuelta y entras. Sí, entonces, pues, bueno, muchas conferencias. Desde las 10 de la mañana hasta las 9 y media, de repente, había ahí, este... En horarios seguidos, ¿no? Y si no te interesaba una conferencia, puedes estar en un taller. Si no, puedes estar en otra conferencia. Entonces, siempre había algo nuevo que aprender o a dónde moverte. Y un poquillo también ahí a complementar. Había un chavo ahí afuera con su Oculus Rift. Te formabas y te ponía un demo de Oculus Rift. Muy interesante también. Lamento que no haya ocurrido a... A tanta resolución como hubiera gustado. Pero aún así, la inmersión es muy interesante. Entonces, creo que sí puede ser una pieza interesante para el que quiera experimentar un poco más allá en otros tipos de experiencias. Aunque no creo que para un público grande de juegos... Va a ser muy de nicho, pero... Exactamente. Estaba escuchando bastantes cosas que se van a hacer interesantes con el Oculus Rift, como visitas a museos. Que la verdad, bueno, está cañón. Digo, está difícil, no es imposible, pero está difícil. La verdad que yo planeé hacer un viaje al Museo de Louvre, ¿no? En Francia. Ah, sí. Pues con la Oculus Rift vas a poder hacer este tipo de visitas a... Ah, pues mira, ahora que hablas de eso. Había una conferencia el día martes, precisamente, que se llamaba... Pam, pam, pam... Ay, no recuerdo cómo se llamaba este... ¿Era de este tema? Sí, era de este tema, precisamente, unos chavos que hacían este... Bueno, una empresa, más bien, que se dedicaban a hacer... O se dedicaron a hacer unos proyectos a hacer recorridos virtuales en museos mexicanos. Entonces, de repente, los podías ver ahí en este... En San Ildefonso, de repente, los podías ver este... A lo mejor, hasta en Palacio Nacional, viendo hasta incluso arte que no está disponible regularmente al público. Entonces, así es este paseo virtual que estaba destinado para hacerlo directamente desde la web. Y, pues, a todo este tipo de modelado y tips de, no sé, shaders y renderizado y polígonos. Que ya van, como les repito, muy este... Especializados, ¿no? Contenido especializado. Especializado al que esté interesado en el desarrollador. Pero conferencias muy interesantes. Yo recuerdo que también el viernes vi una de un chavo que está haciendo una maestría en cuanto a... En cuanto a audio en videojuegos. Y se llamaba, mira, precisamente, Esteban Ruiz Velasco. Posgrado en la Escuela Nacional de Música. De Mozart a Mario. La interactividad musical desde el siglo XVIII hasta nuestros días. Esa conferencia estuvo muy interesante porque también en su tesis él está haciendo un videojuego. En el cual, por ambientación espacial, tú caminas y oyes algo y vas a otro lado y se mezclan los sonidos. Tiene, tiene... Pues él es un allí ya un erudito de la música. Sí. Y te habla de juegos como Castlevania que utilizaban, no sé, música barroca para esos videojuegos. Puedes aprender muchas cosas. Sí, todo un estudio completo de musicología en videojuegos, ¿no? Sí, sí, sí. Totalmente ya especializado. Y hablando nada más rápido de esto mismo, está bastante bueno que ya escuelas formales se están empezando a integrar en la educación de los videojuegos. Sí, sí, sí. Por ejemplo, el TEC de Monterrey ya también tiene una carrera de creación de guión para videojuegos, una cosa así. Pues la Universidad Autónoma Metropolitana también en la Unidad de Escapotzalco estuvo también en los juegos de lenguajes y la contemplación de la interacción de videojuegos en la ciencia ficción. Ya hay como más instituciones abiertas a este tipo de eventos, ¿no? O este tipo de industria, este tipo de necesidades que van surgiendo en la gente, ¿no? Pues qué bueno que estuvo así, estuvo chido y bastante interesante. No, estuvo muy bueno. Si no tuvieron la oportunidad de asistir, ahí les vamos a dejar la liga de live stream y de Twitch. Chéquense los videos. Para que se chequen todas las conferencias que hubo disponibles y pues se den un quemón de la banda que está ahí. En lo personal, y como todos han de pensar, hay conferencias más interesantes que otras, pero todo ya depende de tus... Por lo que vayas, ¿no? De lo que vayas. Sí, de tu... Pues muy bien. De lo que te quieras desarrollar, de tu especialización. De tu área de interés. Esperen eventos como este el próximo año y otros eventos que va a haber alrededor del próximo año. Ya estamos terminando este año, pero el próximo año deberá haber muchos eventos más sobre estos temas. Y pues con esto nos vamos, ¿no? Pues sí, denle una jada, repito, de PowerMX. Y cualquier duda en Tecnocracia nos pueden preguntar ahí en Facebook o Twitter. O Twitter o... Facebook.com.tecnocracia. Perfecto. Pues gracias, vámonos a jugar y luego a dormir. Vamos a jugar y los esperamos en la próxima emisión de Tecnocracia. Recuerden, cualquier duda, sugerencia, ahí nos encuentran. Bye, bye. Gracias.